Herman Terch, que se encuentra en estos momentos en el Parlamento de Bogotá. Don Herman, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches allí. Muchas, muchas gracias por conectar con nosotros, incluso atendiendo otras obligaciones, pero nos interesaba mucho su opinión. ¿Cree usted que este crimen de Lardero es la demostración del fracaso de la política de excarcelación llevada a cabo por el Gobierno? Bueno, está bastante claro, es más que eso. Es la demostración del desprecio a la seguridad y a los intereses en general de la población que tiene cierta camarilla progresista que gobierna en este momento con este Gobierno delincuente. Es el desprecio a la seguridad de los españoles el que les lleva a permitir que estén todos, que estén delincuentes entrando y saliendo de la cárcel permanentemente y que no cumplan y que no sean expulsados todas esas hornadas que vienen de inmigrantes violentos jóvenes, a los cuales prácticamente invitan con ese efecto llamada, porque le dan una serie de condiciones con las cuales ellos todos llaman a sus pueblos y a sus casas a decir que están teniendo un trato que todos ellos querrían tener. Es una irresponsabilidad criminal, como es una irresponsabilidad criminal que soltaran a este psicópata, a este asesino irrecuperable, que lo dejaran en la calle precisamente por eso, por ideología, porque sueltan aparte de los incentivos que puede haber y que puede haber hipotéticamente supuestos delitos en todo este proceso del que estamos empezando a saber ciertas cuestiones. En todo caso, es propio del socialismo. El socialismo hace experimentos con los seres humanos, siempre. Siempre fracasa, siempre causa daño, siempre empobrece, siempre comete crímenes y, sin embargo, siempre repite diciendo que lo hace por el bien. Esta retórica de sacar a los criminales de la cárcel sin que cumplan prácticamente nada, sean etarras terroristas, sean ladrones, sean atracadores o sean psicópatas irrecuperables como este asesino, son prácticas habituales en gente que le da prioridad a su ideología por encima de la seguridad, los intereses de los seres humanos, del resto de los seres humanos, por encima de la propiedad y la libertad de los españoles. Y eso es lo que nos está pasando en España en este momento permanente. No, Germán, un sindicato de funcionarios de prisiones ha llegado a apuntar directamente al Ministerio del Interior diciendo que gratificaban a los directores de centros que más terceros en grados penitenciarios concedieran. Si realmente eso llega a demostrarse, sería un poco escandaloso simplemente en un afán de tratar de demostrar que su política de reinserción funciona, ¿no? Eso, yo no sé si es delito o no es delito, es criminal desde luego. Y eso he oído yo también, que existe esa práctica. Pero que, vuelvo a decir, esa práctica responde a esos baremos que tiene siempre el socialismo de primar con su ideología por encima de la seguridad y de la realidad. Por encima de la seguridad de los demás y de la propiedad de los demás y del patrimonio de los demás es siempre jugando a su ideología con el coste llevándolo a los demás. Y esta vez el coste se lo ha llevado este pobre niño y su familia y su pueblo que están traumatizados por ello en Lardedo. Y creo que poco más se puede decir simplemente que se está repitiendo permanentemente, que están saliendo, que hay gente que está agrediendo con cuchillos en la calle atacando y que al día siguiente vuelven a estar en la calle. Y que tenemos unas comunidades cada vez más peligrosas, cada vez más numerosas, cada vez más omnipresentes. Ya no están solo en ciertos barrios, están en ciudades pequeñas españolas, están en el campo, están en pueblos. Son grupos que no hemos traído, que los han traído, que tenían que haber sido expulsados de inmediato y que no se deporta a nadie. Están todos esos chicos y esos mayores y menos chicos, están todos ahí. Y los psicópatas igual, los psicópatas están saliendo y los etarras han salido por cuestiones políticas y todas son políticas. Es político traer a la inmigración ilegal, fomentar la inmigración ilegal. Es político soltar a los asesinos etarras porque son aliados del gobierno. Y es político soltar a un psicópata, es soltar a un psicópata porque se están haciendo experimentos con psicópata en la seguridad de ese pueblo, de Lardero y de los riojanos o de cualquier otro rincón en España. Y eso está pasando permanentemente, todos los días está pasando. Ese peligro lo tenemos todos porque todos los días rigen los códigos de ese socialismo que en España lo ha envenenado todo, absolutamente todo. Un último detalle, don Germán. Ayer la ministra de Justicia, Pilar Job, en el Senado se vio obligada a reconocer que no podían derogar la prisión permanente revisable por mandato del Tribunal Constitucional. Una prisión permanente revisable que siempre ha defendido Vox, ha defendido el PP, incluso Ciudadanos. ¿Por qué este gobierno tiene tanta ánima adversión a una política penitenciaria que mantenga a los criminales encerrados? Por eso, por eso, porque precisamente por ideología, porque ellos quieren que los seres humanos sean unos seres humanos modelables para ellos. Eso es lo que subyace a todo, que los seres humanos son unos instrumentos más del Estado y nos reducen a los seres humanos, tanto a las víctimas como a los criminales, nos reducen prácticamente. Entonces, los experimentos suyos les sirven porque, aunque hierren en los experimentos, como siempre han errado, aunque hierren creando hambrunas que traen millones de muertos, aunque hierren hundiendo países ricos, hundiéndolos en la miseria y donde la gente come basura, ahora como Venezuela, o huye millones de allí, estoy en el país vecino que tiene más de dos millones de venezolanos aquí en Colombia, sostenidos aquí porque los han echado por hambre desde su país. Esos son experimentos socialistas, exactamente igual que es un experimento socialista sacar al psicópata de la cárcel cuando le han dicho que no salga, todas las recomendaciones eran que ese señor no podía salir. Don Germán Terch, eurodiputado de Vox, muchísimas gracias por atendernos desde el Parlamento de Bogotá. Un saludo cordial. Un saludo. Un abrazo. Y saludos a todos los espectadores que nos siguen desde Colombia. El debate de la prisión permanente es revisable. ¿Por qué tanta disquisición al régimen?